Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien sos Y eso es así, ya lo verás, hay gente arraigada, solo asumes que andar Y en la desazón de no adueñarse el sol, perdieron las alas de la fraternidad Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido Las nubes elevadas en un nido fractal donde cantarás Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás el amor que te recuerde para siempre quien sos Poder resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos El amor es un sentir y también una idea Menos sabemos, más sospechamos y de allí en más todo este silencio Camas hay sientas y en toda sueña lo mismo Me besa la boca lo mismo Perdido en el serotismo real Él cantará Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien sos Música Música Música